El libro Kamikazes está basado, estructurado en realidad, en 10 temas. En forma arbitraria, yo dije, bueno, 10 años, 10 temas. Tiene algunos subtemas por ahí metidos, pero en el caso de tema medios, yo aprovecho a contar desde una experiencia personal, desde lo que nos pasó en el episodio de Narváez. Tapa de Página 12, dice que hay una investigación de la AFIP que usted no puede justificar un incremento del patrimonio del 900%. En 5 años. En 5 años. Ni lo leí. No leo Página 12. Bueno, bueno, pero la pregunta está... ¿Y el 900% patrimonio? Es mucha plata, ¿no? La verdad que sí. No sé, como estoy apartado de los negocios, los tengo que felicitar a quienes los manejan. Si hicieron eso, buena hora. Cuando después de esa entrevista terminamos afuera del canal, de alguna manera reflexionar sobre el laburo periodístico, desde donde yo creo que hay que contar, justamente por eso el libro se llama Los mejores peores años de la Argentina, ¿no? Porque yo creo que hay unas cosas muy maniquea y según quien te cuenta está todo fantástico o está todo mal, ¿no? Disneylandia o Bagdad, como digo yo, ¿no? Bagdad después del bombardeo norteamericano. Y en cuanto al tema medios, bueno, me parece que está marcado este periodo fundamentalmente por el acercamiento del gobierno con Clarín o de Clarín con el gobierno en los primeros años. El kirchnerismo le da dos concesiones increíbles a Clarín. Le extiende las licencias de los medios electrónicos de los canales durante 10 años. No 3 años, no 4 años. 10 años de extensión de las licencias. Y después aprueba la fusión de los cables, ¿no? La fusión del cable. Te digo que si no aprobaba esas dos medidas, creo que el efecto de desconcentración era tan fuerte como el que pretende la ley de servicios audiovisuales. Era estudiante de periodismo cuando Alfonsín empezó a discutir la ley de medios de Alfonsín y no se pudo aprobar. Y Menem intentó y tampoco la pudo aprobar. Y De la Rúa intentó y tampoco la pudo aprobar. Yo suelo decir que cuando uno se pregunta por qué no pudieron Alfonsín, que juzgó a los comandantes, o sea que poder tenía, Menem que vendió todo el patrimonio, poder tenía. De la Rúa no tenía tanto poder, pero logró que su proyecto de ley de medios llegara al Congreso. Cuando uno se responde por qué no pudieron, empieza a entender todo lo que pasa. Es decir, hay una gran resistencia a la regulación del mercado. Y no pasa eso por los kirchner. Es decir, los sectores más concentrados, como suele ocurrir en todos lados del mundo, tampoco debería ser sorprendente, evitan la desconcentración. A mí me pasó algo curioso en la construcción del libro, también iba haciendo entrevistas, y hablé con Estela Carlotto y la chicañé mucho para decirle, bueno, pero los coptaron, los compró. Y ella me dice, no, ¿por qué decís eso? Yo lo copté a Kirchner, me dijo en un momento. Y es interesante también esa visión. Ella me dice, mira, yo lo fui a ver a Menem, lo fui a ver a Alfonsín, yo lo vi a Dualde. Es decir, yo hubiera hecho lo mismo con cualquier presidente, porque lo que yo quería era que se voltearan las leyes de impunidad, que se juzgara a los asesinos de nuestros hijos. Dijo, bueno, es una mirada interesante. Hablar bien de la política de derechos humanos en cuanto a la apertura de juicios y todo esto, y el acercamiento a los organismos, ¿impide ver que el gobierno le estuvo dando guita, rolete, a Joclender sin ningún tipo de control? No. Me parece que en todas las áreas el kirchnerismo te pone en esa disyuntiva, ¿no? En que hace algunas cosas que van en el sentido correcto, desde mi punto de vista, ¿no? Desde mi cosmovisión ideológica, y algunas que son desastrosas. Pero bueno, yo trato de ver las dos cosas. Ahora, es difícil encontrar políticas a largo plazo. Creo que el kirchnerismo no escapa a veces de esa lógica de ir resolviendo. Bueno, de hecho, YPF la termina expropiando porque estaba importando 10.000 millones de dólares de combustible, o sea, no daba para más. Porque hubiera sido una decisión pensada si la hubiera tomado en el 2003, en el 2004. Hay muchos economistas que hablan de dos kirchnerismos en materia económica, ¿viste? Yo lo pongo en el libro porque me parece interesante. Dicen que hay un kirchnerismo hasta el 2008, y uno después del 2008, en materia económica. Porque dicen que en la primera etapa se mantenía el equilibrio fiscal, la balanza comercial estaba arriba, robustecida, y que esas variables... Casualmente coincide con el inicio de la gestión de Cristina. Sí, sí. Y el conflicto del campo también, ¿no? Y el quiebre del conflicto del campo. Y en transporte es tan claro que mantuvo las políticas del menemismo. Prácticamente hizo lo mismo. Subsidios a rolete, a empresarios que no sabemos si lo usaban para mejorar los servicios o no. Tarifa baja, que bueno, puede decir, bueno, tiene un fin noble, mantengamos las tarifas bajas para que la gente pueda seguir viajando. Pero la verdad que quedó casi como de valor simbólico, las tarifas en los trenes, la gente lo paga, no lo paga, nadie controla. El servicio se cayó a pedazos. Es ahí un personaje emblemático, que es Ricardo Jaime. Seis años manejando transporte Ricardo Jaime, muchachos. No pueden mirar por otro lado. Es decir, el tipo con más denuncias por enriquecimiento ilícito, por negocio, por connivencia con los empresarios, ¿no? Le pagaban el departamento. Es una vergüenza. Es decir, el Jaime es como el símbolo de todo lo que no hay que hacer, ¿no? En un área como transporte. Es complejo analizar todo el fenómeno del sindicalismo, porque además, fijate, el mapa actual. Yo suelo definirlo como la lógica esta de enemigo, mi enemigo, amigo mío. El gobierno termina abrazado a los gordos de la CGT, que fueron repudiados por su complicidad con el menemismo. Y Moyano, que había sido casi el sostén político sindical del gobierno. Moyano fue el socio estratégico de Kirchner. Eso no hay duda. No hubo ningún paro. Una relación... Bueno, el gobierno le dio cantidad de concesiones a camioneros. Termina Moyano también abrazado a quien era su enemigo, que era Clarín. Es decir, un bolón...